Es inútil llegar de pensarte tan solo un momento Tu partida es la causa fatal de mi sufrimiento Con tu ausencia renace el recuerdo de aquellos tiempos Cómo duele saber que no estás, que te has sido tan lejos En mis noches vacías y frías sueño con tu cuerpo Conociendo la fuerza brutal de tu temperamento Imagino que ya otros brazos te estarán amando Y entre dudas y angustias mi amor me vivo preguntando ¿Quién se anidará en tus brazos? ¿Quién te besará en los labios? ¿Quién se envolverá en tu fuego? ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién te cubrirá de besos? ¿Quién se embriagará en tu aliento? ¿Quién naufragará en tu cuerpo? ¿Quién conforma a tu universo? ¿Quién? Conociendo la fuerza brutal de tu temperamento Imagino que ya otros brazos te estarán amando Y entre dudas y angustias mi amor me vivo preguntando ¿Quién se anidará en tus brazos? ¿Quién te besará en los labios? ¿Quién se envolverá en tu fuego? ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién te cubrirá de besos? ¿Quién se embriagará en tu aliento? ¿Quién naufragará en tu cuerpo? ¿Quién conforma a tu universo? ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? Imagino que te aman De la noche a la mañana ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? Yo te juro vida mía que no puedo vivir Y me muero por tenerte otra vez junto a mí ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién te sube al cielo? ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? ¿Quién te estará amando? ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? Yo sin ti no vivo Yo sin ti no vivo Yo sin ti me muero ¿Quién complace tus deseos? ¿Quién conforma a tu universo? ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién te sube al cielo? ¿Quién? ¿Quién?